¿Qué? Ya se le cayó todo el mamón, Lesslie. Que trajalo, anda. Que trajalo. Y yo, ¿cómo ando? Falta. Acá. Y yo soy un ninja. Miren la técnica. Yo le echo a andar y miren. Miren mi técnica. Yo sí soy bueno. No como este, véanlo. ¿Por qué está llorando mis mamás? ¿Por qué? Es la manera de cargar cosas. Ya vamos a guardar todo. Por hoy no saco lima. Hasta la gordita viene con sus hombres, ¿verdad mi amor? Así es señores, se los dije o no Elefantes, ahora la ha visto No se quiere mover casi Está analizando Pero Así es cuando vamos a llegar a Colima Dos caballos señores, esos si son raros En esta zona casi no se ven pero Ahí está Ojo Cuando vemos este rinoceronte Es porque ya vamos a llegar a Colima Aquí hay mucha fauna Infestre y los rinocerontes Son típicos de Colima Atrás ya vimos hipopótamos Y adelante no sabemos que nos vayamos a encontrar ¿Dónde vamos? A Colima, ya les había dicho Pero lo puedo repetir que vamos a Colima Yo no puedo creer que yo vi unos días libres A media grabación Bueno todavía hay que ver Porque puede pasar todo Pero pidiéndole a Dios que me los concedan Que esto, que es esta semanita Porque vienen las siestas Ahí al fondo El volcán Estamos del otro lado La cara esta es del nevado Una pausita en el viaje Para que Tadeo estire Su espalda Me andaba queriendo robar el carro Ahorita no lo dije Si quería ir con unas muchachas ¿Tú ya terminaste de hacer el borroto con las maletas? Ya, de tirarlas a manos A seguirle Tadeo, saluda a tu hermanito Ok, vamos llegando Yo le doy un besito Lo dejamos aquí Mira Dante Dale un besito Que guapo Para que lo cuidara Dante, un besito Él es Dante Lo que nosotros vamos a México Se le queda bien Aquí se queda para que le recen Y le tiene su altarcito a mi mamá Yo tengo otro en su casa Pero siempre aquí nos estamos cuidando Se siente muy diferente la energía Donde lo tenemos Eso no lo imaginamos antes Pero se siente bien bonito En verdad Mira, son fotos Tadeo, Dante Tadeo, Dante ¿Dónde está Tadeo? A ver, dale vuelta Vamos a mocar las fotitos Mira, ahí están los dos Mira, aquí está mi amor Mira Mira, papá le está mordiendo Una chichi a mamá Y la panzota de mamá Mira, qué panzota Se le queda bien Mira, qué panzota de mamá Allí estabas tú Hay una de ellas Está precioso, precioso Mira, ahí hay las bolseras Que le devuelve la manita Que deben de estar acá La tenemos que poner ya Otra vuelta Ahí se ve más negra tu mamá De lo que es, ¿no te asustes? No, se ve más negro usted De hecho Se ven Ahí salió mala foto Mira, mira mi amor Mira Tadeo Mira Tadeo Mira que bonito Mira mamá y papá Mira mamá y papá Anda ya observando Ya dejo ahí Yo los veo a diario Sí, qué pereza Hace como tres minutos Mamá y papá Mira, ahí sí estaba Bien negadita Y allá de aquel lado Y allá de aquel lado viene El más feo de tu familia Que es el abuelo Ahí Y trae muy bonitos zapatos Muy bonitos zapatos Telen a Fain También los extraña No te bajes así No te bajes así Porque anda muy bonitos Y anda así Porque ya se siente bien No Ay, mi amor Ay, mi amor Yo estaba loca Porque No sé que ya Mi pobre No sé que ya Es un tío Padre, el hijo Santo Yo cuando iba empezando Según yo Mucho estilo Hace como ya Como año y medio De esta foto Año y medio Ahí tienes como Lleva ya como Treinta años Todos esos Apenas y son Los hermanos de mi papá Y todos los que faltan Los hermanos de mi mamá Ya bueno Les enseño comala Aquí un poquito atrás De la casa de mis jefes Mi jefe es borracho Tiene su cantina Y aquí En la parte de atrás Ven porque Siempre quiero volver Porque se vive rico aquí En paz ¡Roco! ¡Canelo! Ahí están, gordos Eso La recepción dietética De una buena madre Perdón, usted lo pidió Yo no Sí Su mamá te preguntó ¿Por qué me haces eso mamá? Sopitos No, pues tú me dijiste Sopitos Sopitos te dicen No sabes que yo Tengo que vivir de cuidado Porque vean lo que nos dio De entrada Nos dio lentejas Este sí está perdido El plano Pero yo qué Yo no tengo que cuidar ¿Dónde quieres tus aguas madre? Apenas llego a mi casa Me ponen a trabajar Son cosas de niños Hacemos bíceps Como si nada Bícepsito Así listo Vamos a jalar uno Cuando le pegas tu mamá Pero súbalo más Súbalo más No te preocupes Está haciendo un esfuerzo Está haciendo un esfuerzo Sobre un bar Esa es ella Ah, se me olvidó Que ya no las traía ¿Está enojado, Tadeo? ¿Estás enojado? ¿Está enojado? ¿Estás enojado? Está enojado Mírenlo 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 Está enojado Ya sabe que lo estoy grabando Está enojado Lo hizo Lo hizo Eso Está enojado ¿Qué me es? ¿Está enojado? Ey, verme a mí Veme a mí ¿Te acuerdas de mí? ¿Ya está? ¿Ven? Oye ¿Qué? Sí, está enojado Hola ¿Cuánto mide? Me quiere dar un beso Y no me dejo Oye Mi amor Ya me jamás ¿A mí ya me alcanzó? ¿Cuánto mide? Es la verdad ¿Qué te pasa, May? Hágale Playo, este Qué grande Oye O sea, a ver No lo pegas Pélame Yo te traigo abrazada Yo Me atraste dormido Me lo secuestró Se salió a caminar al pueblo Nada más con él ahí ¿Dónde lo llevas tú? Mira Ya está ¿No se aburre contigo? Nada Anda conociendo su pueblo Y nada que Tadeo Sigue deambulando en el pueblo Para donde su abuelo lo lleve Se dio a la labor del secuestro Aquí estamos en un puente Allá abajo del río Las casitas Todo blanco en este pueblo Menos el alma El viejo este Este sí Este sí ¿Cuántos años tiene este puente, pa? Unos 250 ¿Qué? Va para Unos 5 días Les enseño un poquito Cómo son las casas aquí Todo es blanco en este pueblo ¿Verdad? Y todo lo atraviesan Entre ríos Es que todo el tiempo Ves puentes como estos Y las casitas son así Ladrillitos Muy acogedoras Con sus voladitos Para tener cada quien su vistita Así para Para el río Una cosa muy sencilla Pero pues Así son los pueblitos ¿Verdad? Los restaurantes Las casas Nuestras motonetas Allá al fondo Los portales Todo es blanco Por estos rumbos Para donde volteen Aquí es Comala Y aquí es donde nací yo Para muchas personas No Para mí tiene mucho encanto Mucho más del que se imagina Con chupón o enojo Ya se enojó Porque se le pone malo ¿A dónde van? A la calle ¿Por qué te llevas a tu hijo? Porque si le voy a leer No, ya no toma Ya no toma Este Dile papá y a papi Chupón Ya no ¿Qué tal la tortuguita esa? Fine Por favor no vaya Ya no tiene Además es una tortuguita Fine Es de esas No, te lo juro que no No tiene nada más Pásamela Te lo juro por Dios No tiene nada Diles Nada más que no quiero Que la La traiga Fine Pásamela Por favor Dale a mi recoger Queda Mucho tiempo Pero mucho tiempo Fue hace 84 años Vamos a salir Y doña Libier Mi suegra va a cuidar a Tadeo Vamos a ver cómo le va Me tuve que salir en calcetines Para que el niño ya no llorara Porque si me veía en ese momento Yo sé que iba a llorar porque no puede estar sin él No es que odio, no Yo me tuve que salir rápido Lo dejé acostado No se durmió porque es muy temprano Y él no suelve tan temprano Pero bueno, vamos a ver qué pasa Yo le dije a doña Libier que si ya veía que las cosas No podía así De que ya se salió de control que me llamara Y yo vi como mamá me iba a devolver Pero bueno, también tenemos que tomar un tiempo para nosotros Y salir porque estar siempre Nada más con el bebé y sin hacer nada Pues las cosas se pueden empeorar Y pues lo puedo agarrar de la aldeña así de chunga Qué rico, por primera vez siento que tengo novia Después de mucho tiempo Ay, qué dios Yo sabía que iba a decir algo así Pero bueno, es que ya saben mamás Cuando uno tiene bebé Es imposible muchas cosas Pero hay que intentarlo Que te ponen las de la Pantera Rosa y bailas Eso sucede cuando eres una mamá reprimida Y bailas hasta las de la Pantera Rosa Está bien cabrón No, 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 no Gracias por ver el video